Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que todo esté muy bien en sus vidas. Y bueno, yo aquí de nuevo saludándolos para dar una nueva reseña y comentarios sobre un nuevo disco de heavy metal o del género metal. Entonces, en esta ocasión voy a hablarles de Avantasia. Este es un proyecto, un supergrupo, de un señor llamado Tobias Amet. Yo creo que ya muchos lo conocen. Y bueno, este grupo ya lleva bastantes años. Es como finales de los noventas, como que en el 2000, 2001 salió el primer disco. Y sus dos primeros discos fueron, para mi gusto, Power Metal Pur. Ya después el grupo fue evolucionando y ha ido cambiando conforme pasan los años. Ya lleva un poco más de tintes comerciales, pero bueno, el grupo en sí no es malo. Y bueno, hoy voy a hablarles del nuevo disco que acaba de salir aproximadamente hace un mes, llamado Moonglow. Este disco cuenta con 12 canciones, 12 canciones que tienen una duración de más de una hora. Y bueno, el disco, voy a decirles mis comentarios de canción por canción. Ok, empezamos con una canción que se llama Ghost in the Moon. Esta canción es una canción larga, larga de aproximadamente más de nueve minutos. En la cual, digamos, esta canción no es Power Metal, para nada es Power Metal. Es una canción más Heavy Rock, más pegándole al rock. Pero es como una cuestión, digamos, yo la veo como un musical, como una obra musical. Está muy bien producida la canción, tiene orquestaciones, tiene coros. Se escucha muy bien, la verdad, pero no es Heavy Metal, no es Power Metal. Es como un Heavy Rock. Y se escucha bien, se escucha muy teatral la canción. Pero empieza bien el disco. Después pasamos con Book of Shallows. Esta canción es un Power Metal más pesado. Aquí sí ya es un Power Metal. Y bueno, de hecho, tiene la colaboración del cantante de Creator. Ya con la colaboración de este señor se podrán imaginar que la canción no es tranquila, ni es una balada. Entonces, bien, bien, la canción me gustó. Aquí sí ya se siente más el poder, ¿no? Para después pasar a Moonglow. Moonglow, esta canción la canta Candice Knight. Ya es la esposa de Richie Blackmore. Y por ahí tienen un proyecto ahí medio medieval, ahí medio extraño. Pero bueno, la señora es una canción que, pues para mi gusto, no está mal. Me agradó, dentro de todo me agradó, pero es una canción muy comercial, rockerona, poperona. La verdad, o sea, esta sí es digna de pasarla en el radio, la verdad. Pero bueno, es una buena canción. No voy a decir que sea mala. Después pasamos a The Raven Child. Esta canción también es muy larga, dura alrededor de 11 minutos. Y empieza muy tranquila. Empieza, digamos así, como que con guitarra, muy tranquila. Y va subiendo, va subiendo de nivel hasta llegar a un punto más heavy metal. No tan power, pero es buena. De hecho, no sé si ustedes hayan tenido que escuchar en otro disco de Avantasia llamado The Scarecrow. La de El Espantapájaros. Hay una canción que se llama igual, The Scarecrow. Y se me imagina mucho de ese estilo. Es una canción muy de ese estilo. Entonces, bueno, pasamos a Starlight. Esta canción es un heavy power. Está muy armoniosa. Y es como muy coreable. Para mi gusto es una canción muy coreable. Es muy buena canción. Starlight. Pasamos con Invincible. Esta canción es una balada. Digamos que es como que la balada del disco. Es como con puro piano. A mí, la verdad, las baladas en el metal sí me agradan. Me gustan. Pero hay unas que no, o sea, como que me aburren. Entonces, digamos que esta es de este tipo. De este tipo de canción que a mí de lo personal no me gustó. Pero bueno, esta canción para mi gusto es la introducción a la siguiente canción. Llamada Alchemy. Alchemy es una canción heavy metal. Es una canción heavy metal. Simplemente. De duración de 7 minutos. Y, pues bueno, o sea, no es... No es nada, nada, nada fuera de normal. Simplemente heavy metal. Pasamos para la octava canción. The Piper's... The Piper at the Gates Up Down. Ok. Esta canción es una canción heavy power. Muy al estilo de Ed Guy. Del Ed Guy moderno. No, no confundir con el Ed Guy que también era power metal puro. No, del Ed Guy moderno. Y, pues bueno, o sea, es agradable. Es una canción agradable. Pero también esta canción dura 7 minutos aproximadamente. Entonces, este... Bueno, hay gente que no les gusta que las canciones duren tanto. Yo en lo personal sí me gusta. Pero no tantas canciones. Porque ya a mí de repente como que el disco me empieza a aburrir. Pero bueno, no es una mala canción. Como les comento es un poco larga. Luego pasamos con Lavender. Sí, Lavender. Esta canción es un heavy rock. También muy el estilo como teatral. Como orquestal. Como la primera canción. Es más o menos de ese estilo la canción. Y, pues no es mala. Es buena. Después pasamos a Requiem for a Dream. Esta canción para mí es como que la que le da... Le sube de calificación a este disco. Es un power metal puro del que... Yo digo... Caray, si ustedes saben hacer power metal, ¿por qué no hacen siempre esto? La verdad, o sea, es algo que yo no entiendo. Pero bueno, esta canción es power metal puro. Interpretada por Michael Kiske, el ex vocalista de Halloween. Y, pues bueno, yo creo que ya se podrán imaginar el calibre de esta canción. Para mí es una canción de 10. La verdad, muy, muy interesante. Muy buena canción. Y digo, es power metal puro. Ojalá y siempre hicieran ese tipo de canciones. Después pasamos con Maniac. Maniac, esta canción es un cover. Es un cover de la... Me parece... Bueno, yo la verdad no conozco mucho. Pero si he escuchado esa canción, me parece que es de una película que se llama Flashdance. Algo así. Es una canción ochentera. Y es una canción muy popular. Yo creo que mucha gente la conoce. O casi todos. Y, pues, no tiene nada de... No tiene nada de... De diferente a la original, ¿no? O sea, la verdad es que se escucha más rockera, más heavy. Y, bueno, a mí lo que me llamó la atención es que está cantada por... Ahí colabora en las vocales el vocalista de Mr. Big. Entonces, pues, le da un toque especial. A mí, Mr. Big, hay algunas canciones que me gustan. De un Mr. Big que es un grupo de heavy rock. O de hard rock. O, bueno, no sé. Pero no es tan metal. Y, bueno, este... El disco termina con hard. Esa canción, pues, también un heavy rock. Una canción tranquila. Digamos, también así como tipo teatral. No está tan mal. Pero, bueno, ya... Yo siento que ya... Esta canción de Maniac y hard ya fueron más como de relleno. Para, pues, que el disco durara más. Y, pues, bueno. Aquí termina el disco. En mi opinión, es un disco que vale la pena escuchar. A fantasia, a pesar de que ha ido evolucionando para hacerse un poco más comercial. Sigue haciendo las cosas bien. Digo, se ha hecho comercial, como les comentaba. Pero, pero entrega cosas de buena calidad. Entonces, para mi gusto, mi opinión. Este es un disco de un 8. De un 8. Escúchenlo. Analícenlo. Y, pues, bueno. Recuerden. Lo que yo siempre aquí digo es mi opinión. No quiere decir qué es lo que es. Y, pues, ya saben. Aquí en el video dejen sus comentarios. Si les pareció bien lo que dije. Si no. Todo es bienvenido. Denles like. Compartan. Y suscríbanse. Ya iré sacando más videos. Ya me he ausentado por un muy buen rato. Pero, bueno. Ya espero estar de vuelta otra vez por acá. Y dándoles mis opiniones. Mi opinión. Perdón. Sobre los discos. O lo que vaya saliendo. O recomendaciones de material que yo haya escuchado por ahí. Bueno, amigos. Pues, cuídense mucho. Les agradezco su atención. Su tiempo. Y. Estamos en contacto. Cuídense mucho. Larga vida al metal. Bye. Suerte.